Bueno, pues estamos aquí en el Jardín Borda y aquí tenemos un invitado especial en Cuernavaca, directo desde Guatemala. ¿Cuál Guatemala? Tuxtepec, Guatano, Oaxaca. Como que viene siendo lo mismo, ¿no? A ver, preséntate. Di quién eres. Soy Paul Lozano. Mira la cámara, no en mí. Soy Paul Lozano Ali, a decir irreversible. Irreversible. Mejor conocido como irreversible en los bajos mundos. De Tuxtepec, Oaxaca. MH. De Tuxtepec, Oaxaca, viniendo a ver aquí al señor Mosalvete que se hace del rogar. ¿Cuál del rogar? Se pone de princesa. Pues, ¿cómo no ponerse de princesa con todo esto? Son mis dominios. No es cierto, es el Jardín Borda de Cuernavaca. Manda un saludo a Monterrey. ¿Eso qué? Mándalo. Quiero mandar un saludo a Monterrey. A Sara. A Sara. Sara Lara. Sara Lara. Ah, no. Sara Lara, yo soy Paul de Tuxtepec, Oaxaca. ¿Eso qué? Tengo una amiga en Monterrey. A Sara Lara, yo soy Paul de Tuxtepec, Oaxaca. A ver, es Sara Lara, no Sara Lara. Sara Lara, un saludo. Soy Paul de Tuxtepec, Oaxaca. Y mandale un saludo a Saray, que es su hija. Y saludos también a Saray, que es tu hija. Pero no se ponen nervioso, ¿verdad? ¿Te ponen nervioso? Más o menos. Pero quiero agradecer el apoyo al gobierno del estado de... De Oaxaca por haberte patrocinado. A Turismo, es que miren, por el recibimiento tan caluroso. Para allá había Barranca, pero ahorita ya no hay. Bueno, sigue habiendo la Barranca. Bueno, despídete, Paul. Bueno, gracias por todo. Y espero regresar pronto. Yo también me despido. Bye.